Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Mañana tenemos un partido muy importante, semifinales de la Copa de Rey contra el Sevilla. Por desgracia tenemos muchas bajas. Todos los culés están preguntando qué alineación va a poner mañana Ronald Koeman para enfrentarse al Sevilla. Pues atención, mañana podría haber dos grandes novedades en la alineación del Barcelona. La primera novedad va a ser con total seguridad la titularidad de Umtiti. Con la lesión de Araujo y la lesión de Dest, pues Koeman no va a tener más remedio que volver a apostar por Umtiti en el centro de la defensa acompañado de Lenglet. Y la segunda gran novedad podría ser la titularidad del canterano Elias Moriba que podría jugar en el sitio de Busquets en el centro del campo. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido todo por hoy amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.